¿Estás listo? Porque yo me voy a empezar Hola calamitosos y mascaradores de buprofenos ¿Sabíais que una persona parpa de a un promedio de 25.000 veces a la semana? Que los CDs fueron inventados para que cupieran 72 minutos porque era la duración de la novena sinfonía de Beethoven? ¿O que el pato Donald fue prohibido en Finlandia porque no lleva pantalones? Soy Tóxcar Atopaciente y hoy os traigo mi centésimo primer videoblog En el que os contaré una de mis múltiples historias bizarras Y como os digo siempre, todo es totalmente cierto Empezamos ¿No os ha pasado muchas veces que andáis dando un voltio en Twitter y de repente en el lateral ¡Vivonazo Sarvaje apareció! Te metes en su Twitter, estackeas todas y cada una de la infinidad de selfies, fotos de comida, de gatos, capturas de WhatsApp, fotos de Rubius Y te das cuenta de que jamás estará a tu alcance Primero porque es la chica más guapa que has visto en tu jodida y miserable vida Porque seguramente viva a cientos de kilómetros de ti Y porque su novio, el que sale en la mitad de sus jodidas fotos dándose abrazos y besitos, no creo que le haga mucha gracia Bien, ¿por qué os cuento esto? Pues la verdad es que no lo tengo muy claro porque la verdad es que no tiene nada que ver con lo que iba a contar Era como una hostia de realidad, ¿no? Pero bueno, os contaré algo más o menos relacionado Una historia que me sucedió hace muchos años Por entonces el mundo era joven, yo ni siquiera tenía canal No existía el Twitter Y el Messenger era el jodido no va más de las redes sociales En verdad, se recuerda con cariño Bueno, ¿por dónde iba? Yo un día estaba que si zumbido para acá, que si emoticono por aquí, que si subnik supercurse diciendo que quiero a todos mis colegas mazo Cuando de repente veo que me agrega una persona que no tengo ni pa joler idea de quién es Total que acepto la oscura y misteriosa petición de amistad Y se muestra ante mí una foto de una chica Una chica que, por decirlo así, no tenía pinta de presentarse a mí en su universo Era un poco fea, vamos Pregunté de qué me conocía A lo que me respondió que era amiga de un amigo mío y mi amigo le había dado mi Messenger ¿Por qué un colega mío le iba a dar un puto Messenger a una señora de Mordor, ¿sabes? Pues no tenía ni idea, pero hombre, yo tampoco me iba a quejar La verdad es que tampoco le prestaba demasiada atención Me solía hablar todos los días, pero yo no la solía responder Y cuando lo hacía tardaba... mucho Me invitaba muchas veces a hacer videollamada con ella y yo hacía como que no lo veía La verdad es que yo andaba a mis cosas y bueno Tampoco tenía demasiado interés en conocerla Bastante lío tenía ya Vale, que no me apetecía y ya está, ¿sabes? O sea, para qué me voy a inventar excusas Pues total, que un día andaba yo a mis cosas en el PC Música guapa de esta de a toda traya Y de repente empecé a oír que me llamaban What the fuck? Empecé a oír Toes... Hola, Toes... ¿Hola? ¿Ordenador? Jaja, qué tonto Empecé a buscar por todas las ventanas que tenía abierto Y vi que tenía una videollamada abierta Que yo había hecho sin querer ¿Cómo es posible? ¡Fantasmas! Todo lo que cuando oí la conversación no te tenía abierta la llamada Me encontré una gran sorpresa Y no me refiero a una polla así de grande Esta sorpresa me cambiaría la forma de ver las cosas de aquí en adelante Sí, eran unas gafas nuevas Bueno, no, tampoco era tan épico Pero sí que me dejó muy sorprendido El ver a una chica jodidamente preciosa Peli roja, ojos azules, piel clara con pecas Una sonrisa súper bonita Me enamoró ¿Pero quién cojones era esta chica? No me sonaba tenerla en contactos, o sea... Lo sabía O sea, me malinterpretéis, pero... ¿Quién era esa chica? ¿Y dónde había estado toda mi puta vida? Total, que me di cuenta de que era la chica que me agregó aquella vez Y me había estado hablando todo ese tiempo y yo había pasado de ella Porque, francamente, no salía muy bien en la foto que se había hecho Pero, como os podéis imaginar, la cosa cambió y empezamos a hablar todos los días ¡Qué superficial de mierda que soy! No me miréis así, que todos habríais hecho lo mismo, cabroncetes Total, que seguimos hablando, haciendo videollamadas Hasta que un día decidimos quedar La verdad que yo estaba bastante nervioso Porque soy súper tímido, quien me conoce lo sabe Que sí, que me pongo aquí delante de una cámara y digo ¡Me saco la polla! Pero no, luego me la saco igual, ¿no? Pero tengo que haber bebido un poco Total, que quedamos y todo fue súper guay Nos lo pasamos muy bien, la verdad Y cuando llegué a casa seguimos hablando Como si no hubiera pasado nada Todo genial hasta que llegó el punto de Fichita salvaje apareció Igual lo había hecho más veces Pero como ya os he dicho en otras ocasiones Yo se me da muy mal pillar las indirectas Pero entonces la chica me dijo Pues la verdad es que tengo ganas de besar a alguien Yo, tonto de mí, respondí Ah, pues es un mantojo un poco por la cara, ¿no? Y que no viene a cuento de nada, pero... Vale, pues no sé, besa a alguien, ¿no? Y me dijo No, tonto, tengo ganas de besar a alguien en concreto Ah, ¿sí? ¿A quién? A ti, imbécil Ah, ah, pues... Está difícil, ¿no? Porque... Principalmente porque tú eres yo cuando me pongo a ese lado, ¿no? Pero... Que no, que tú estás en tu casa y yo en la mía, ¿sabes? Es un poco complicado ahora Pues cuando quedemos, muchacho Quedé un poco lento Ah... Total, que todo iba genial Todo al menos hasta que me fijé Otra vez en su horrible foto que tenía En el Messenger En la que me fijé que salía con un chico Y en su subnick ponía lo mucho que quería este chico Y un número y un corazón al lado, ¿sabes? Las típicas cosas que haces de chaul Todo muy cursi En verdad no me acababa de fijar ahora, ¿no? Pero lo acabo de decir un poco de drama, ¿no? Malgema Pues total, que yo la pregunté ¿Y este chico... ¿No es tu novio? No, 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 es mi ex Y si es tu ex ¿Por qué no quitas eso? Malo que me dio la respuesta más absurda y jodidamente tonta que alguien podría darme No, es que lo llevo teniendo mucho tiempo y me da pereza quitarlo ¿What? O sea, mueves el ratón unos centímetros ahí Clicas y le das a borrar, ¿sabes? Que no es... No necesitas un título ni nada, ¿sabes? Que si quieres te lo hago yo y gratis, ¿eh? No, 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 es que ya me he acostumbrado a tenerlo Y bueno, pues prefiero dejarlo así Bueno, sonaba raro, pero... Hay mucha gente rara por el mundo Y ninguna está tan buena Así que se lo perdonaba porque, yo qué sé Tampoco tenía nada que ver conmigo y la chavala estaba tan buena Así que no le di más importancia y seguí pues como el que no quiera la cosa, ¿no? Como si no hubiera pasado Total, que al día siguiente quedamos Lo que no sabía es que iba a pasar algo para lo que yo no estaba preparado Cuando llegué al sitio donde habíamos quedado La chica en cuestión me escribió por WhatsApp Me dijo que había pasado algo Y... Bueno... Que había aparecido su ex en su casa Que había ido para llevarle unas cosas Y que ya le tenía que dar unas cosas a él y bueno Y una cosa llevó a la otra y me dijo que el tío iba a venir con ella A... Donde había quedado conmigo O sea... What? Quedas conmigo y te traes a tu puto ex Que ha aparecido en tu puñetera a casa para darte unas cosas Bueno, que a veces esto tenía menos sentido Me la juego que sí, que se traiga al ex Que se traiga al perro del ex A su abuela y a sus dos primas pequeñas Total... Que sí, con dos cojones la chica apareció con su ex Es más, cuando les vi acercarse de lejos vi como que iban muy juntitos y hablando muy de guays Y cuando me vio la chica soltó al chico y vino corriendo hacia mí a dar un abrazo Fue raro Muy raro Pero ahí no acabó la cosa El chaval vino y se presentó súper de buen rollo en plan Bueno, ¿qué pasa tío? Soy... No sé cómo se llamaba sinceramente pero... Soy... Pepe, ¿sabes? Y... ¿Qué tal? ¿Qué pasa tron? Yo estaba muy confundido O sea... Acabo de quedar con tu ex, ¿sabes? Y me vienes súper de buen rollo de colegueo Aquí... Pasaba algo Total que nos pusimos a jugar en una recreativa la chavala y yo Y mientras el chico se quedó detrás como mirando un poco rayado, ¿no? En plan... Un poco incómodo De repente llegó el chico... A la chica y le dijo Cielo, ¿podemos hablar una cosa? A lo que la chica se le cambió la cara y le dijo Ya te he dicho que no me llames así Y no, ahora no puedo hablar Ya te he dicho que hablamos luego El chico... Se encogió de hombros así súper rayado y se volvió a una esquina en plan como... Como la del Batron, ¿sabes? Me daba un poco de... De no sé qué, un poco de penita, ¿no? Total que la chica me pidió perdón y me dijo que siguiéramos jugando Yo estaba bastante confuso y le pregunté Pero él sabe que no estáis juntos, ¿no? O sea... Sabe que es tu ex Sí, sí, claro, no te preocupes, no te preocupes Pues claro que me preocupo, zorra ¿Qué hacéis tu puto ex mirándonos jugar a esta mierda? ¿Qué coño hace aquí este malo? ¿Cómo eres esta puta zorra? Me desvío del pelo Cuando terminamos de jugar fuimos a dar una vuelta todos juntos Y de repente... El chico cogió y le fue a dar un beso a la chica Y esta se quitó rápidamente y le dijo Que no, que te he dicho que no El tío ya rayado no, o sea... Se le veía cabreanísimo, o sea... El chico la fue a coger de la cintura y la tía se quitó de golpe y se vino conmigo A lo que el chico ya, pero que iba a reventar Cogió a la chica y le dijo Tía, tenemos que hablar Que ya te he dicho que luego Que no, que tenemos que hablar ahora La chica me miró y me dijo ¿Me esperas un momento, porfa? Claro, ¿por qué no? Yo me sentía como Santa Claus con un helado de aceitunas en la sala de una discoteca árabe No pintaba nada Pero bueno, ¿qué podía hacer? Pues esperar a ver qué sucedía Esto era mejor que los culebrones Al rato llegó la chica y me dijo que lo sentía Pero que se tenía que ir Que tenía cosas que aclarar con su ex Yo le dije que sin problema Que... Que ya me buscaría otra loca O algo Que quedábamos otro día Entonces se fue con el chico Y me fijé que cuando estaban un poco alejados De repente se cogieron de la mano Y se iban juntitos a saber dónde Pues resulta que sí Que el chico en cuestión no era su ex Sino que era su novio Y la piba había quedado conmigo Y se llevó a su novio Lo cual... Para mí era una... Para mí era como una situación muy cómica Y para él debía ser algo mucho macho Claro, yo no tenía ni idea y él tampoco Y lo peor es que la chica me lo fue negando Durante el resto de su vida Que ya te he dicho que no es mi novio Y entonces... ¿Por qué había tan mal rollo el otro día? Y encima si eras teniendo su foto y su estado, o sea... Ya te lo he explicado Si no lo quieres entender Pues yo no puedo hacer nada Bueno, pues mira, si las cosas van así Igual es mejor que desaparezca, ¿sabes? No quiero meterme en tu relación A lo que la chica corriendo llegó Y borró su estado del messenger Y se cambió la foto de perfil A lo que me dijo ¿Contento? Un poco Pero mira, mira, te voy a dejar Porque me voy a ir a dormir, ¿sabes? Y... Y ya hablamos mañana A lo que cambié mi estado a desconectado Cuando hice esto Le faltó tiempo para volver a cambiar la foto Y volver a añadir lo que había quitado del subnik Qué lista la amiga Me volví a poner en conectado Y le dije Oye, mira, que al final no tengo sueño Que me quedo un poco más Tres segundos más tarde Volvió a quitar la foto y el subnik Anda chica, que eres más falsa que una moneda de tres caras Así que, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? Que no todo es lo que parece Primero tenía una foto Que era digna de ser una foto de Orla De un colegio en Mordor Para luego resultar que era una tía Que estaba más buena que el sueldo de Bully Rex Y segundo por el falso ex Que tenía en su subnik Pero bueno, eso es el karma Me pasa por gilipollas Bueno, en que ella era un poco... Zorra Si se me permite la expresión Así que sí, no os dejéis llevar por las apariencias Pero luego pasa lo que pasa Así que nada Si os ha gustado dadle like, favoritos, suscribiros si lo estáis Feliz Navidad y esas cosas guapas Y nos vemos en el próximo vídeo Venga, hasta luego Chau 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 Chau